La principal diferencia entre un hombre que es bueno conociendo chicas y ligando a uno que no lo es, es la actitud y la mentalidad con la que se acerca. La idea con la que va uno es completamente diferente a la idea con la que va el otro. Un hombre que es malo, que es inseguro, que sabe que está como que está a punto de fallar, se acerca con la idea de otra vez no lo voy a lograr, otra vez no me va a dar su aprobación. Mientras que los hombres que son buenos y tienen buena experiencia con esto, se acercan con la idea de que le van a dar un buen momento a esa mujer. Liguen o no liguen, consigan teléfono o no, se den unos besos o no. Ellos saben que esos pocos minutos en los que estuvieron con esta chica le mejoraron el día. Te acercas y la vas a hacer reír, la vas a hacer sentir cosas, le vas a dar validación básicamente porque lo estás haciendo bien. Y más aún si sí suceden las cosas, como que te dé el teléfono o pase algo más. Te acercas con la idea de que gracias a ti tuvo un mejor momento que el que hubiera tenido sin ti. Mientras que el hombre que no es bueno, que tiene inseguridad, que no tiene experiencia en estas cosas, se acerca con la idea de, a ver qué me da, ay ya no lo logré, ay ya la molesté, aparte ya me sentí de la chingada porque me rechazó. Toda esta experiencia fue mala para ambas partes. Esa es la diferencia principal entre el hombre que es bueno conociendo chicas y el que no lo es. Así que no lo olvides.